Que él viene hacia aquí. Bueno, gracias muchachos. Cuidaos mucho. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Gineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, 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 ay Gracias.